Y Juárez, te vamos a mandar aquí a Amado, a ver si con tu consejo y con tus ideas modernistas ya hacen que esa pinche plaza funcione. El plan no había salido como él esperaba. Muchos periodistas e historiadores opinan que su llegada a Ciudad Juárez fue promovida por la orden de la organización. Además de que el cártel de Guadalajara necesitaba gente de confianza al lado de Pablo Acosta y sus fronteras, el verdadero motivo por el que Amado fue delegado a esa zona fue presuntamente por una reña interna que tenía con Rafael Caro Quintero. La causa del conflicto fue solo una joven mujer llamada Sara Cosío. Aparentemente, la joven tapatía también le coqueteaba a Amado Carrillo, lo cual le hacía enojar a Caro Quintero. Antes de que su sobrino y su pupilo, Rafa, terminaran en pleito, Don Neto decidió mandar a Amado lejos de Guadalajara.